... Bueno, para mí es un honor venir aquí este año... ...que además se cumplen cinco años del fallecimiento de mi padre... ...y que además hemos venido, como hemos cumplimentado también... ...una visita o rendido visita también a Siltoma de Spencer... ...y como no a Juan Bellido... ...nos acordamos de todos, tres grandes jerecistas, ilustres jerecistas... ...que lucharon siempre por la unidad del jerecismo... ...y voy a continuar yo en esa línea... ...tratar de luchar por la continuidad del jerecismo dentro de un club... ...que sean los socios dueños del propio club... ...y donde ellos manden y sean los que recojan... ...los frutos de su trabajo y de su apoyo a este club. Don Juan nos ha prestado asistencia espiritual en este acto... ...y se ha ofrecido a seguir continuando con todos los actos institucionales... ...que tengamos del club de este tipo, que tengan relación con la iglesia... ...pues él nos acompañará.